La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por venir A todos Bueno Para nosotros es un orgullo poder estar aquí como habéis dicho por segundo año consecutivo con la misma película No es algo muy habitual por lo que estamos agradecidísimos Estamos muy contentos y muy fieles de estar aquí una segunda vez Porque, por supuesto, no es habitual de mostrar el film dos veces consecutivos Queremos agradecer a Españolas en París A todos los que hacen posible este festival Y también a Epicentre por haber apostado por la película Y estrenar la comercial A los dos actrices del film Yo no estaba fuera trabajando Y justo llegaba hoy a San Sebastián O sea que no le daba tiempo a llegar Yo no trabajé ¡Gracias! 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 Y una última pregunta ¿Para que en la sala Antes de continuar este diálogo con ellos? ¿No? ¿Algo que en los aplaudissements para ellos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!